por una cantidad y el producto me va a dar x cantidad, ¿verdad? Yo digo que 36 dividido entre 9 a 4, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Cómo yo verifico la división? Cojo el producto, en este caso es 4, y lo multiplico por, bueno, algunos dicen que es el divisor, sus libros dicen que son factores, ¿verdad? En un tono de división, ¿verdad? Lo multiplico por el divisor, o sea, por dos factores, y 4 por 9 es 36, o sea, 36 está aquí y 37 está acá, es decir, entonces, que ahí no hay problema en la clase. ¿Estamos de acuerdo? Así se verifica la, ¿qué cosa? La división. Ajá, ¿qué sucede ahora? Miren ahora, miren esto ahora. ¿Qué sucede? Vamos a suponer que me dieron el 36 dividido en que, no me acuerdo de qué número, es igual a 4. ¿Qué tengo yo que hacer? Cuando me dan uno de los factores de la multiplicación, de la división, ¿verdad? El cociente, ¿verdad? ¿Cómo yo lo verifico? ¿Cómo yo obtengo este 9? Bueno, dividiendo el 36 entre el 4, me va a dar a 9. Entonces, este 9 es el que va aquí. Y te decido entre el 9 es el 4. No hay problema. Vamos a otra vez a abrir, a hacer otra, ¿verdad? Otra explicación. Muy bien. Entonces, ¿Qué sucede ahora? El número lo multipliqué por 3, ¿verdad? Y me dio 6. Ajá. Yo quiero saber cuál es el factor que hace falta aquí. Aplicamos la operación contraria. Tomamos al producto. Lo divido entre 10. Entre multiplicando. Y 6 entre 3 a 2. Este 2 es que va. Y lo postre 6. Si de repente me dicen 8 por un número que no sé cuál es, me da 40. ¿Verdad? Claro, si yo me sé la tabla de multiplicación, yo sé que eso es 5. ¿Sí? Pero vamos a verificar de forma aritmética. ¿Qué hacemos? Tomamos el producto y lo dividimos entre el factor que me dieron. 8. 40 entre 8 a 5. 5 por 8 es 40. Solo acepto. El 5 va aquí. Y 8 por 5 es 40. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a ver la práctica. ¿Preguntas hasta allí? Bien. Ahora vamos todos a la página 35. Dice ahora en el signo positivo o el signo negativo. Bien. En el número 1 me dice negativo 7 dividido entre negativo digo digo multiplicado entre negativo 4. ¿Verdad? Dice página 35 arriba aplicar anota en el recuadro el signo sea positivo o negativo ¿verdad? según según el resultado de la siguiente multiplicación nada más voy a colocar aquí el signo entonces ¿qué apareció? Apareció el signo positivo ¿Por qué? Porque si yo divido negativo entre negativo ¿verdad? El producto es positivo si yo multiplico negativo por negativo el producto es positivo vamos al número 2 al número 2 a ver este Ellen Acevedo dice negativo 6 por 9 ¿qué signo va ahí en ese caso Ellen? negativo negativo ese todo hay que hacer ahí ¿bien? vamos a ver seguimos vayan ustedes anotando por su pluma vayan poniendo la respuesta bien seguimos 4 Juan Pablo dice a 3 7 multiplicado por negativo 8 ¿qué signo va en el recuadro? la número 3 a ver si multiplico positivo por negativo el producto va a ser Juan Pablo ¿dónde está? cabezas ¿esto va a ser? ¿cabezas? positivo por negativo el producto va a ser negativo negativo eso es todo más nada bien vamos seguimos 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 Gracias.